Hola chicos, ¿cómo están? Ya tengo 35, 800 juegos del Play pero sin el GTA GTA lo tengo borrado no borrado como rayado o algo así ya, hoy día vamos a hablar de los videojuegos tengo 35 juegos como les dije ya, lo malo de los juegos es que se rayan pero cuando tienen como disco duro 500 juegos en la Xbox te los pueden bajar y no se rayan pero por lo menos están medio como protagonizados para solo los Play, o sea las Xbox pero los Play no tienen no tienen estas cuestiones para bajar pero se pueden meter en internet, en todo pero no se puede ver películas así que no algo y ahora vamos a ver como son las llamadas de los celulares y como que como que puedes llamar pero lo malo es que cuando estás en un en el cielo y marcas otro número puede ser muy pero muy pero muy exigente hola 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 nena que quieres que te mate de nuevo no yo no quería preguntarte si podías venir oye tonta oye tonta no estás hablando con tu esposo que crees que te asesine y que no escapes ya bueno para allá voy ¿quién es? soy yo linda a partir del tercero claro después de que te maten no seas tan tonta no seas tan tonta ahorita sabemos que tú quieres que te mate no seas tan tonta oye tonta no seas tan tonta